¿Quieres mandar saludos o darnos una sugerencia para el siguiente telefonazo? Pues entonces déjalo en un comentario abajo de este video, porque el podcast con Mandrake y Don Cuco comienza ya. Hola hijos míos, antes de empezar déjenme mandarle un besote y un saludo muy especial a Mari Hernández de Torreón, Coahuila. También saludos para Pepe, Boiki y a sus amigos de La Bocana, Baja California Sur. Oigan déjenme decirles que este 5 de marzo, que no sé si cae, la verdad no sé si cae en viernes o sábado, vamos a subir el video de cómo ser un buen blogger volumen 2. Entonces, antes de que salga este video déjenme aclararles que la verdad cuando hicimos el volumen 1 no teníamos pensado hacer volumen 2. Ya sé que en el volumen 1 sale alguien diciendo que espera el volumen 2 o va a venir el volumen 2. Realmente no estoy seguro de qué dice, pero como que lo anuncia en el volumen 1, se anuncia que va a venir un volumen 2. Eso era parte de, por decirlo así, de la parodia. Y la verdad que como les digo no teníamos pensado hacer volumen 2, pero como vimos la buena respuesta de todos ustedes. O sea, el video tiene más de 25 mil reproducciones, si no me equivoco. Y también gracias a las peticiones de todos ustedes porque nos seguían diciendo que si iba a haber un volumen 2, nos pedían un volumen 2. Entonces en vista de que a muchas personas les gustó el volumen 2, se va a hacer y va a venir este 5 de marzo. Entonces, gracias a ustedes realmente que se hizo el volumen 2 y dependiendo de la respuesta del volumen 2, pues se hará un volumen 3, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos con el telefonazo para no hacerla tan larga. Y antes de que pongamos el telefonazo, déjenme aclararles que me hice pasar por gay, por chico sensible, por homosexual. Y quiero aclarar esto porque no quiero que haya personas que empiecen a decir que si soy o no soy o que si ya me salí del clóset. No, 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 no. Es parte de los telefonazos, las cosas que haga en mis videos o en podcast o en cualquier telefonazo. Son parte del relajo, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos con el telefonazo de esta semana. Es fácil reírse de lo que le pasa a los demás. Pero si te llamáramos a ti, también te causaría gracia. Esto es el telefonazo, el telefonazo, el telefonazo. Vas a contestar. Ay, a ver si ahora sí me toman en serio. ¿Qué es el día de hoy? ¿Sí, bueno? ¿Qué es? Este, habla, Alma. ¿Aló? Bueno. ¿Quién es Alma? Alma. Me llamo Alma Marcela, sí. ¿Podría hablar con alguien mayor, por favor? Sí. Bueno. Sí, buenas tardes, señorita. Este, estoy hablando al Sex Shop. ¿A dónde? Sex Shop. No, aquí es un spam. Un, ay, porque aquí dicen las páginas amarillas que Sex Shop y metí en su número y me contesté una niña y me asusté. No. Oiga, entonces, ¿hay que hacer masajitos y todo eso? Sí. Ah, mire, entonces... Pero en el Sex Shop aquí es un spam. Hacemos masajes faciales, tratamientos corporales, pedicure, manicure. Pero no tienen, este, como disfraces así de Batman y la Mujer Maravilla. No, nada de eso. O sea que no tienen Sex Shop ahí adentro. Nada. Ah, mire, es que estábamos buscando a mi marido y yo, este... ¡Fifi, Fifi, quítate de ahí! Ay, perdón, es que mi perrita. Oiga, este... ¿Usted tiene perritos? Eh, sí. Sí, ¿cómo lo tiene? ¿Grandote? ¿Peludo? Es grande. ¿Grande? ¿Así le gustan? Ajá. Ay, la mía está chiquita. A mí me gustan grandotes y bien peludos. Sí, ¿verdad? Sí, los perros, señorita, sí. Oiga, este, entonces ahí nos pueden hacer wax y todo. ¿Les pueden qué? Hacer wax. A ver, permíteme. Bikini wax. En medio de las ingles. ¿No? Sí, bueno. Bueno. ¿Sí? Sí, oiga, ¿quién? ¿Usted es la misma señorita o qué pasó? No, ¿lo puedo ayudar? Sí, mire, es que mi esposo y yo nos acabamos de casar ahí en el DF, entonces nos venimos aquí a, pues a pasar nuestra luna de miel y estábamos buscando un sex shop, pero les marcamos a ustedes, pero es buena idea que nosotros nos hagamos un masaje también. Entonces queríamos saber si ustedes podían hacer un bikini wax o algo así. Sí, sí tenemos apelación de bikini. Sí, a mí y a mi marido también. ¿Manda? A mí y a mi marido. Sí. Sí, es que, mire, déjeme pasárselo, espérame. Mi amor. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí? Este, oiga. Bueno. Bueno. Hijo de la. ¡Me colgaron! Y yo quería que me rasuraran las patas. ¡Qué groseros! Andraque, dame un besito. Álase para allá, era broma, álase para allá. Dame un besito, ya sé que sí. Saludos a la escuela primaria Patricio López Zambrano, al sexto A, en Sabinas, Coahuila. También saludos para el Lobo de la Estic 0038 del Estado de México. Y saludos para la Secundaria Técnica 23 de Punta, Colonet, perdón, Baja California. Oigan, si no se han dado cuenta, pues Don Cuco no pudo venir a ayudarme el día de hoy. Esto lo hice súper rápido. Nada más para poner el telefonazo y avisarles que viene el video este fin de semana. ¡Ay, mandate, acaso, espérame! ¡No, Cuco, ya para qué? ¡Ya voy a terminar! ¡No, ya veste, ya! ¡Ay, no, no se ve más! ¡Hola, hijos del mecate! ¡Ay, me vine corriendo! Bueno, por lo menos ya lo saludé. ¡Ay, mandraque! ¡Déjame mandar unos saluditos nada más y ya! ¡A ver, dele! Saludos para el Cebetis65 de Parte del Negro. Y saludos también para la prepa 2 de Mérida, Yucatán. Oiga, también saludos para la banda de Hip Hop. Que se pongan al tiro. Que si no se ponen al tiro en el siguiente evento, que chiflen a su mauser. Aquí dice el comentario de estos chavos, ¿no? Entonces, pónganse al tiro, vatos. Bueno, señores y señores. Nosotros nos despedimos porque esto ya valió. Espérate, mandraque, poco ya. Ya pusiste el telefonazo. Ya, Don Cuco, ya lo puse, ya. ¿Ya para qué vino? Ah, bueno, pues ya. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ah, es que venía bien cansado. Me vine corriendo, mandraque, no. Ay.